Una fiesta de música, de deporte. Este año hay dos competencias de mountain bike. Todo lo que es la parte de aparcería, está mucho más organizado, tanto desde el lado de Canelones y de Maldonado. Así que esperamos muchísima gente. Y bueno, todo lo que es la parte... También vamos a tener un ómnibus con un servicio a las escuelas, más que nada de nuestra zona, que van a ser el doctor Echagüe, va a llevar una clínica móvil oftalmológica y va a hacer todo un chequeo, bueno, de ver todos los posibles problemas que tengan los chicos con la visión. Invitarlos a todo el mundo que venga, que es una fiesta que sea caracterizado por la seguridad que tiene y que es una fiesta para la familia, que tiene una zona de camping muy linda con todo lo que es el predio que se está recuperando. Y bueno, esperamos que tengamos suerte con el clima y bueno, que puedan venir todas las familias y pasar tres días, el 13, 14 y 15 de noviembre, que pasen unos lindos días ahí divirtiéndose y descansándose en paz. Si uno va por los tres días, hay un costo de 400 pesos por la entrada para los tres días con opción al camping y si uno va solo el viernes va a costar 200 pesos la entrada y los demás días, tanto sábado y domingo, se está cobrando 150 pesos. Cuando se presentó la idea, era una idea de unos locos, pero hoy ya está consolidado y hoy hay un polo turístico en la zona, porque lo que son las 38 hectáreas de lo que es este lugar, de la isla del Solís, lo que forman los dos brazos del Solís Grande.